I am reading, presente continuo, sujeto más el verbo to be más el verbo más ing no vale poner I am read ni I reading si lo ponéis, estáis cometiendo un error, que no pasa nada por tener un error, otra vez no pasa nada hasta que pasa y cuando pasa luego nos arrepentimos, aquí nos estamos entrenando para no tener errores que somos humanos y tenemos errores, somos humanos y tenemos errores hasta que pase una tragedia y entonces las consecuencias del error son tan graves que no podemos con ellas entonces antes de seguir cometiendo errores vamos a aprender a cometer los menos posibles y si es posible no cometer errores, porque es posible no cometer errores o si no sé, yo creo que se puede ya os he dicho que tenéis que estar concentrados en lo que estamos haciendo y no con la cabeza en otro lado, sino la consecuencia es que te quedan 8 y luego vienen las lágrimas y queremos que con las lágrimas de dos días se arregla todo y no funciona así o Dios mío que difícil es esto, no, no es nada difícil, es muy fácil cualquiera lo hace y vosotros también lo podéis hacer si queréis en el libro viene aparte la forma negativa que es así I'm not ready you're not ready no vale dejarlo para mañana, ahora mismo os podéis ir a vuestra casa con esto aprendido y sabido si yo lo hacía y no soy super dotado, vosotros también podéis hacerlo yo no tengo nada yo tengo un coeficiente de inteligencia de 100 bien, si yo puedo hacer esto, vosotras también podéis hacerlo no, 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 no también puede ser depende, es que los ingleses lo pueden pueden decirlo así si quieren dar más énfasis al not you're not ready pero también se puede decir you aren't ready igual que aquí ¿y cómo lo hago para diferenciar entre tú y vosotros? porque cuando yo me voy a ver la cena que yo miro ve y ahí voy a ver las personas más les digo vosotros y yo digo you entonces si yo estoy mirando a una persona se quiere queje y la que de todos no mires a nadie you ya está eso se sabe por el contexto si yo estoy hablando a la clase entera y digo you pero si digo you se supone que es a todo el mundo eso habrá que preguntarle a los ingleses ¿por qué hablan tan mal? que no saben